Hola, muy buenas tardes para todos. Comenzamos nuestras notas del entretenimiento. La Percomotora es una agrupación musical que a través de señas produce nuevas propuestas sonoras. Realizar percusión con señas y no contar ni con pentagramas ni libretos de un repertorio musical definido es la forma en la que la agrupación caleña La Percomotora produce música a través de un trabajo de improvisación en vivo. Se trata de tener un lenguaje de señas musical de aproximadamente 150 señas y con esas señas usted puede dirigir las ideas improvisadas de los demás. Es por esto que esta agrupación considera clave saber interpretar las ideas de los músicos, ordenarlas y arreglarlas en tiempo real. Por eso cada pieza de La Percomotora es diferente, por eso La Percomotora nunca suena igual y no se puede repetir una pieza ni la otra. Sin duda para poder producir las notas sonoras todos los músicos deben estar conectados con el director para recibir las órdenes que da con señas.